El día de hoy si vamos a aprender algo, a ubicar los planetas en los respectivos signos. Vamos a dibujar primero nuestro diagrama de la carta astral, el cuadradito del estilo del sur. Aquí está. Ya deben familiarizarse con este estilo porque nos ayuda bastante a ubicar los signos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora en cada espacio. Vamos a ubicar los signos y por lo tanto los planetas. A ver, recordamos. Se comienza por acá en sentido horario. ¿Sí? Entonces, este primer casillero o espacio corresponde a Aries y seguimos de forma normal. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Este es el orden. Ahora vamos a ubicar a los planetas. ¿Ya? Veamos. Vamos a ponerlos con símbolos. Estos dos casilleros de acá, es fácil de ubicarse de manera vertical. Estos dos casilleros corresponden a Marte. Es decir, Marte rige sobre estos dos signos. El primero es Aries. ¿Ya? Y el segundo es Escorpio. Muy bien. Al costado de Marte va a estar la casa o las casas de Venus. Entonces, estos dos casilleros van a ser regidos por Venus. O Venus, en otras palabras, es dueño de estas casas o de estos signos. Muy bien. Seguimos hacia este lado. Aquí tenemos a Géminis y aquí abajo a Virgo. ¿Sí? Ambas casas o ambos signos son gobernados por Mercurio. Pero el símbolo de Mercurio se parece mucho al de Venus. ¿Ya? Le ponemos sus cachitos ahí. Acá también hacemos el dibujo simbológico o el símbolo. Muy bien. Marte, Venus, Mercurio. Marte, Venus, Mercurio. Fácil de ordenar, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, dejamos esto para el final y vamos hacia acá. Tenemos a estos dos espacios de acá, estas dos zonas, ¿Ya? En los cuales el señor Júpiter es el dueño. Tenemos al signo de Pisces, ¿Ya? Y Júpiter es dueño de esta y de esta zona. Ahora, vámonos aquí. Tenemos a Capricornio y Acuario. Entonces, tenemos al señor Saturno, quien es dueño de esta zona. De estas dos zonas. Muy bien. Más o menos como el monopolio, que muchos de ustedes seguramente saben. Estas zonas de acá, estas casas, ¿Ya? Son propiedades de Saturno. Los extremos de acá de Júpiter. Aquí está Marte. La princesa Venus. El príncipe Mercurio. Y estas dos zonas exclusivas. Exclusivas. De la Luna. Y el Sol. Así que, tanto la Luna como el Sol, solo poseen, cada uno, estas dos casas. Es decir, la Luna solo posee el cáncer y el Sol únicamente el león. Los demás grajas que usamos, o planetas, poseen dos casas, como el caso de ellos, ¿No? Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Entonces, hasta aquí solo estamos usando siete grajas. Grajas, es decir, siete planetas. Los nodos, norte o sur, o Rahu y Ketu, no son dueños de ningún signo. Ese es el orden en que se ubican los planetas en los signos. Es fácil. ¿Ya? Ya nos vamos dando cuenta que en este diagrama y en astrología vénica, ubicar los planetas y los signos es bastante fácil. Muy bien, lo dejamos aquí y espero que esto nos ayude un poco más cada día en nuestra aventura astrológica. Hare Krishna.